Música Ay, ya creo que se abrió, le di un pequeño agujerito Música Ahí va Ahí tengan un poquito de cuidado La libra, la libra Lástima Lástima, bueno Lástima, lástima, este fue el sueño de papel Ahí nada más tengan cuidado que no Para provocar un incendio Allí cayó en la bocina del pueblo Que se vayan a dañar las bocinas Bueno Pues ahí se quedó Sueños de papel Ilusiones Un aplauso por favor El equipo de papel Que fue el primer a participar Que se animó Un aplauso por favor Estamos aquí amigos En el festival de los globos de Cantoya El equipo de los confinas Aquí en Patamban Por favor Váganse acercando Son al siguiente equipo Y enseguida el equipo de los teletubis Ya lo saben amigos Estamos en el puteado 3.99 Y estoy en el puteado de la face Saludos desde Patamban El equipo de los pec Adiós En el festival de los инструментes